Cuba fue una isla donde hubo una gran cantidad de sellos privados uno de los sellos que los coleccionistas buscan en el sello Mambí en el sello Mambí grabaron varias orquestas, entre esas la orquesta Volari hoy les traigo algo de Pío Leiva, soy de Camagüey Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, Montuno, yo soy de Camagüey Camagüey tiene la herida, una de los agremotes donde cantan los insentes, donde se goza la vida Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, Montuno, yo soy de Camagüey Llevo de Ávila en Florida, a ti bonito y huevita en morón y en la emelada, donde hay muy lindas tiquitas Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, Montuno, yo soy de Camagüey pasa por el pincimeño y sigue para la entiente al llegar a Santa Cruz, se acaba el desordeniente Yo soy de Camagüey, yo soy de Camagüey Montuno, yo soy de Camagüey Cuando yo estoy bailando, me dicen la ley Montuno, yo soy de Camagüey Yo soy de Camagüey, yo soy de Camagüey Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, mismo gozo aquí, que allá en el bar de Montuno Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, yo soy de Camagüey Montuno, yo soy de Camagüey Caballero como gozo aquí, que allá en Camagüey Montuno, yo soy de 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 Camagüey Yo soy de Camagüey Yo soy de Camagüey